Gracias. 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 Does anyone hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Anybody, yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Alright, I'm happy. We will take a look at this talk, do you guys want to do something? Please do you, madam? Do you want to do anything for the full-time care of? Yes, ma'am. Do you want to do anything for the new commerce? Yes, ma'am. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I will give you only two minutes. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 y 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 There are three desks and desks and sixty hours. Very good. There are my box. So where is this? I can't. There is my beautiful dress. Good. There is my name. There is my. There is a beautiful dress. There is a bag. There is a water bottle. Good. There are many flowers. There are books. Very good. Then Pinedhi. There is a beautiful bag. Shashini. There is a rock. There is a box. There is a pen. Good. There is a cute cat. Akla. Very good. Sahasri. There is a beautiful island. It should be beautiful island. There is a big tree. Let me. Good. Akla. There is a cute cat. Good. What is the name? Nimesh. There is a bat. Good. Kavisha. There is a book. There is a table. There is a pen. Good. There is a dog. There is a dog. There is a dog. There is a book. There is my book. Good. Savish. Savisha. There are four girls and three boys in the classroom. Good. Chanuli. There are lots of vehicles on the supermarket. Good. Like that. There are many forests. There is a beautiful bird. There are good boys. There are big trees. There is a beautiful bird. There are many elephants in the zoo. Like that. Very good. I think you all have done it very correctly. Okay. There is a pink car. Yes. 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 There are many. Hari. There are trees. Good. Very good. Hari. 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 Here. Then we will check the others. 2th ... Then we will check that other section. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 OK. ¿issä pasa? Buenas. Muy bien. 1. ¡Apres eras actuar ¿y es ejercicia con Dumbledore? Activity 3 ¿双? ¿ само escuadге 3? ¿ méto snowing 2 tenses? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. Entonces, el sábado es el sábado. El sábado es el sábado. Gracias. 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 La Aspener Parenting, Ekaquad, Monomahari, Kenterumat, Tannin, Ganna, Puduonga, Pidu. Haridha, tamay lielivata da vahkyo. Amai, you can unmute and talk. ¿Va a que leí ver? ¿Díjata, vinadí, ¿y qué leí? Ah, ok. ¿Díjata, vinadí, ¿qué leí? ¿Vinadí, ¿qué leí? ¿Ve a que leí ver? ¿Va a que leí ver? ¿Va a que leí ver? ¿Finiste, ¿ya? Ok. ¿Finiste, ¿ya? ¿Va a que leí ver? La primera vez, ¿no? Vamos a poner una capa de sujeitos, ¿no? ¿Ya? ¿Va a que leí ver? ¿Va a que leí ver el otro vídeo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I will be Mom books in the library next year Good Hero ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sonidos ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Teens for the cricket town. Ah, there will be six teams for the cricket tournament. ¿Termin? Yes, teacher. Ok. There will be, won't be on the other one, there will be six teams for the cricket tournament. Cricket tournament. Oh. There will be a lecture on modern technology. Very good. There will be a lecture on modern technology. Very good. There will be a lecture on modern technology. There will be a lecture on modern technology. Very good. Okay. There will be a lecture on modern technology. Are you going to make it better? Never mind, even if you think about it. There will be a lecture on modern technology. ¿Por qué? Hay más diferentes de los programas. Si, pues, vamos a seguir con el programa. ¿Puedes hacer una pregunta? ¿Chau? ¿Puedes hacer una pregunta? ¿Por qué, ¿por qué? Sí, sí, yo. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Voy? ¿Por qué? De nada, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no.